que estamos haciendo cualquier cantidad de inversiones, todas al mismo tiempo. No solo eso nos tiene la vida hecha cuadritos, sino que a mí me parece que los próximos gobiernos, o sea, cuando lleguen a la presidencia, milagros se van a encontrar conchitas de colores. Entonces, mi pregunta es, usted como político y aspirante a ser candidato presidencial, ¿sigue a la presidencia qué es lo que va a hacer, si ahí no va a haber nada? Bueno, sí va a haber. ¿Qué va a haber? Deuda. Va a haber deuda. Y nosotros tenemos que prepararnos para hacer un gobierno austero. Yo le llamo austeridad con eficiencia, que significa hacer más con menos. Si nosotros vemos el presupuesto general del Estado, que es arriba de 14 mil millones de dólares, yo le puedo asegurar que se puede podar, se puede afinar ese presupuesto, sin duda alguna. O sea, hay muchos recursos que se mal utilizan, no se utilizan de manera eficiente. Señor, a mí me llena de emoción las cosas que usted dice, pero me parece que cuando usted llega a un lugar donde está totalmente devastado, donde no queda nada, o sea, ahí no hay ni centavos que recoger, ¿eh? Bueno, pues es el gran reto. Es el gran reto de este país. Y eso es lo que a uno lo motiva a estar participando en política y tratar de llegar a dirigir el destino de este país. Si no, yo no estuviese aquí sentado hablándole a usted, yo estuviese en las empresas de nosotros trabajando. A mí sí me motiva cuando yo me levanto todos los días, hay algo, el propósito. ¿Cuál es el propósito tuyo de estar en política y de ser, como dije al principio del programa, el primer obrero de este país? Nosotros tenemos que ser un instrumento, el presidente de la república, un instrumento para ver qué vamos a hacer con este país tan desigual. Pero sigo en la misma, o sea, cuando vengan las elecciones, la persona que sea electa, o sea, no tiene conchitas de colores, le he dicho. Y entonces usted me sostiene que hay que invertir. ¿Cómo va a invertir? ¿Endeodándonos más? Invertir en las prioridades. Hay prioridades que para... ¿Y dónde va a sacar el dinero? El dinero existe. El dinero se saca. Usted no puede llegar allí pesimista y decir, aquí no vamos a tener recursos. Lo que sí tenemos que decir es, bueno, vamos nosotros a hacer más con menos. ¿Qué significa? ¿Qué es lo prioritario? Esta gran cantidad de viajes al exterior, esta gran cantidad de viáticos al exterior, esta gran cantidad de viajes al interior, viáticos al interior, esta gran cantidad de recursos que hay, de contratos, de asesorías, de una cantidad de funcionarios que verdaderamente no tienen ninguna función específica. O sea, tienes que priorizar en los temas que son los prioritarios en este país. No te queda otra. No puedes seguir gastando como si fuera un gran tubo. Nosotros tenemos que hacer más con menos y eso se puede hacer. Yo no tengo ninguna duda que el próximo gobierno, con los ingresos del canal, con los ingresos de los impuestos, nosotros podemos hacer un buen, excelente gobierno y dejar sentadas las pautas y ver cómo esa polarización que hay en este momento de los panameños, porque se va a agudizar, podemos ver cómo la minimizamos. Este país va a quedar muy polarizado. Independientemente de la opinión que usted tenga como político y que yo como profesional de periodismo tenga, o sea, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Las generaciones futuras recordarán a Martinelli como el hombre que cambió el sistema de circulación vial, el hombre que hizo la red de hospitales, la ciudad hospitalaria, el hombre que construyó carreteras. O sea, lo único que va a faltar va a ser hacer un nicho para colocarlo ahí y adorarlo, ¿no? Y el hombre que ha ido destruyendo las instituciones democráticas de este país. ¿Pero quién se acuerda de eso? Bueno, el país en este momento está pasando por una situación tan delicada y a mí me preocupa, le voy a decir algo y se lo voy a decir con todo corazón. Yo espero que el presidente de la república termine estos cinco años, pero tiene que hacer correctivo. Si el presidente de la república no hace correctivo, yo veo la ingobernabilidad a vuelta de la esquina. O sea, hay que hacer correctivo. No podemos seguir en estos conflictos y acumulando conflictos porque de repente va a ser tantos los conflictos y tantos los problemas que estamos llevando el país hacia una ingobernabilidad. Y eso a nadie nos conviene. Yo soy un miembro de la oposición democrática, pero soy panameño por encima de todo. Y yo no puedo sentarme aquí después de estar dos, tres días leyendo todo lo que he estado leyendo a nivel internacional, corroborando algunas cosas que se dijeron hace mucho tiempo atrás. Inclusive yo aquí en una entrevista, creo que fue con Castalia, fui el primero que dije los contratos con esa empresa italiana Finmecánica y todo ese relajo que se ha dado a través de este sinvergüenza, la vítula que inclusive le dijo al presidente de Capo, le dices tú, le dije tenemos que a quién le he recomendado. Para mí él es un atrevido. Y desde un principio, todas esas sonrisitas que yo veo en las filmaciones cuando llegaba la vítula en el medio de Berlusconi y de Martinelli, o sea, ¿qué se creyó ese hombre? Y nosotros como panameños tenemos que hacernos respetar. ¿Cómo es que llega aquí un italiano a decirle al presidente Capo? A mí me dice Capo y yo le digo usted tiene que respetar, usted es un irrespetuoso. Entonces, por eso es que el país está así, el país está enredado y se puede complicar con lo que está pasando a nivel internacional en Italia con algunas cosas que estamos olfateando que pueden pasar en el país. O sea, hay una... ¿Cómo usted mora a que...? Hay angustia, hay angustia. ¿Angustia de qué? La ciudadanía, las bases. Este es un país que todos los meses vemos el costo de la canasta básica aumentando, vemos un paro por aquí, vemos los trabajadores del corredor por acá, vemos a los técnicos de salud, o sea, y puede llegar un momento que se hace ingobernable. Y ninguno de nosotros, por lo menos yo, yo que soy miembro de un partido importante de oposición democrática, yo no quiero ver el país por el rumbo que estoy viéndolo. Entonces, yo no llego a este programa, se lo jita usted, yo no llego a este programa, a estar echando cuentos, a estar posando de esta pos, mira allá, inclusive me dicen, mira la cámara. O sea, yo llego aquí porque yo me siento que tengo por lo menos que alertar. Esos contratos de finmecánica y todo lo vinculado a este caso, suspéndanlo inmediatamente, presidente, suspenda esos contratos. Pero el ministro de Seguridad, que ahora es canciller de la República, él ha señalado que eso no tiene ninguna secuencia. Ninguna consecuencia, si no tiene consecuencia, suspéndalo. Y yo lo suspendería, y le voy a decir por qué, yo lo suspendería porque hay demasiadas cosas que tienen esos contratos contaminados. Todos esos contratos están contaminados. Vamos a regresar inmediatamente después de la pausa con Laurentino Nito Cortizo, aspirante a la candidatura presidencial por el PRD. En breve regresamos.